¡Buenos días papitos! ¡Hola chicos de ahí en casita! El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase. El curso es Matemáticas. Pero antes de eso vamos a escuchar y ver este hermoso video. Yo tengo un color que es mi favorito. Se llama anaranjado. Lo formo mezclando el rojo y amarillo. Y mi globo anaranjado está pintado. Con mi redondo y lindo globo anaranjado. Mucho yo puedo hacer. Lo golpearé hacia arriba, muy arriba. Y no lo dejaré caer. Anaranjado, anaranjado. Mi globo es anaranjado. Como una naranja, como una papaya. Mi globo es anaranjado. Anaranjado, anaranjado. Mi globo es anaranjado. Como una granadilla, como una mandarina. Mi globo es anaranjado. ¿Qué les pareció, chicos, ese video? ¿De qué hablaba? Hablaba de un globo, ¿verdad? ¿Y cómo es que decía? Decía, anaranjado, anaranjado. Mi globo es anaranjado. Estaba hablando del color del globo, ¿no? El color anaranjado. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a aprender otro color. Otro color que es muy interesante, este color, porque lo podemos ver. Lo podemos ver en muchos lugares, en muchos sitios. Es el color anaranjado. Este color anaranjado, como dice la canción, igual que la naranja. El color anaranjado, igual que la zanahoria, del color anaranjado, igual que mi tijera, que tiene el mango, de color anaranjado, ¿verdad? ¿Y qué les parece, chicos? Sí. Vamos a hacer una magia. Una magia. ¿Cómo es que obtenemos el color anaranjado? Ah, vamos a ver, entonces. Pero antes de eso, voy a llamar a mis dos amigos, que ustedes ya lo conocen. ¿Se acuerdan del círculo? Sí, ese círculo, pero es de color rojo, ¿verdad? El círculo de color rojo. Y tenemos a mi otro amiguito, que es el triángulo de color amarillo. Estos dos amiguitos me van a ayudar el día de hoy a explicar cómo es que se forma el color anaranjado. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es, amiguitos? ¿Les enseñamos? Sí. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el color rojo, como el círculo, y el color amarillo, como el triángulo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una magia. Luego de obtener esos dos colores de témpera, con un pincel, vamos entonces a mezclar. ¿Qué les parece para ver una magia? ¿Y qué saldrá de esta magia? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué cosa se forma cuando yo combino el color rojo con el color amarillo. Vamos a ver qué color obtendremos. ¡Ah, miren! Se está, está cambiando el color, ¿verdad? Ya no está el rojo, ya no está el amarillo. ¿Qué color salió, chicos? ¡Sí, miren! ¡Guau, qué linda magia! Salió el color anaranjado. Muy bien, amiguitos. Entonces, el día de hoy, entonces, ya aprendí el color anaranjado. ¿Cómo es que se formó mi color anaranjado? Cuando mezclo el rojo con el amarillo y así obtengo el color anaranjado. Entonces, hoy aprenderemos el color anaranjado. Ya aprendimos cómo se forma. Y ahora vamos en casita, como yo de papito y mamita también, a buscar objetos que tengan el color anaranjado. ¿Qué les parece? Como aquí yo, en mi casita, ya busqué, ya vimos el globo de color anaranjado, mi fuente que es de color anaranjado. Tengo una corbatita de color anaranjado. Tengo también aquí, miren, mi rayador que tiene el mango de color anaranjado. También tengo mi balde de playa de juguete de color anaranjado. Entonces, el día de hoy, chicos, hemos aprendido cómo se forma y el color anaranjado. Cómo se forma, con qué colores, ¿verdad? Rojo, amarillo y sale el color anaranjado. Entonces, después de hacer este experimento ahí en casita, lo van a hacer ustedes también, ¿sí? Ustedes en casita hacen esta magia y luego, después de hacer esta magia, vamos a desarrollar las actividades del hilo. Bien, ahora nos vamos en el libro de matemáticas en la página 21. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer la magia que hicimos anteriormente. Vamos a combinar el color rojo con amarillo y vamos a tener el color anaranjado. Luego de haber combinado y obtenido el color, vamos a colorear el globo con color anaranjado. Luego de la página 22, vamos a colorear todas las imágenes que sean de color anaranjado. Como vemos ahí, todo eso es de color anaranjado, ¿verdad? Muy bien, chicos, eso sería todo el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.